Valis, les voy a cantar esta cumbia, la cumbia de la pizza Que los fans estos me la están pidiendo y la voy a grabar en el estudio, ahí les va Ya llegó la pizza loca, ya llegó la pizza loca Me la están mandando los que me quieren ver destruido La pizza loca, ya me la mandaron Y también Valis, también les voy a cantar la canción del besito en el pedurro En el pedurro Valis, ahí les va Ahí les va, la cumbia del besito en el pedurro Yo les quiero cantar para toda esa gente, para toda esa gente que me quiera hacer el mal Y también les mando un beso, un beso en el que hace ¿Cómo era chumar? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que yo no puedo No hombre Valis, le dices a la pinche gente que va a hacer música buena y sales con estas mamadas Y esta es la cumbia del besito en el pedurro Que les quiero cantar a toda esa gente que me quiera hacer el mal Y nos vemos con esta canción Que dice la cumbia del besito en el pedurro Saludos José Towers, el rey de alto es madre